Ok, y continuamos con este maravilloso FliSol. Hola, mi nombre es Paola Dávila y yo voy a ser la moderadora de esta charla, Maemo Leste PostmarketOS, junto a Leonardo Gómez, quien nos acompaña desde Cuenca y es parte de Python Ecuador. Él nos va a presentar a los sistemas operativos, su historia, su funcionamiento, en un dispositivo móvil y nos dará una invitación, más bien, a colaborar con este proyecto. Esta va a ser una experiencia visual que es muy prometedora, pero antes vamos a conocer un poquito a Leonardo, quien es desarrollador web de Cuenca y le agrada buscar proyectos poco conocidos de open source para investigarlos. Bienvenido, Leonardo. Adelante, te escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan ya? Ya, buenos días. Lo que les voy a comunicar es sobre los dos sistemas operativos que están ahorita, son de open source. La temática que yo he dividido es una presentación de por qué los sistemas libres, Hugo, Ofono, Maemo Leste y PostmarketOS. En la presentación, mi nombre es Leonardo Gómez, mi correo electrónico es gómezgleonardobe, arroba disbrut, y mi usuario es arroba gómezgleonardobe. Ya, empezamos con UBOT. UBOT es un bootloader o un gestor de arranque que se utiliza en dispositivos embebidos para utilizar las gestiones de arranque. Esto sería más o menos como si fuera el GROUP para dispositivos móviles. Lleva este loguito por el por el sumario. Este es el UBOT funcionando en un dispositivo, un Nokia M900. Ya, también hay otros proyectos de Afono. Afono es un framework que nos proporciona para interconectar dispositivos de telefonía móvil. Por ejemplo, se puede enviar los comandos AT de comunicación. Ya. ¿Cómo nació UFONO? UFONO nace de Nokia e Intel, más o menos desde una, hicieron un tipo de convenio y nace desde el 2008, me parece. UFONO es desarrollado por Intel y Nokia, nos sirve para comunicaciones UMTS y GPRS. Se divide en dos partes, que tiene un API para comunicarse a nivel de hardware y el otro el API para poder desarrollar las aplicaciones. La intercomunicación es a través del DECBOOS, que es el DECBOOS, es el sistema de comunicación entre procesos, viene del inglés IPC y la llamada de procedimientos remotos RPC para aplicaciones. Este es más o menos la estructura de UFONO. ¿Qué es lo que nos funciona UFONO? UFONO es lo que nos, el framework con el que el teléfono se realiza, por ejemplo, la conexión para adquirirla, adquirirla, la conexión ya sea a la red, o la conexión de los datos cuando nosotros recibimos de las configuraciones del APN y eso. ¿Por qué cambiar? Existe, sabemos que hay varios sistemas operativos y opciones, ahorita las que más resaltan son Android e iOS. Antes, años atrás existía Symbian, que era de Nokia también, era uno de los, hasta el 2010 más o menos, fue uno de los, el sistema operativo que tenía casi el 40% de mercado de la cuota global, hasta que apareció HTC con Android y se llevó ya ahorita, como sabemos todos, Android e iOS son los que los dos que tienen la mayor cuota de mercado. Ya, entre otras opciones está Tizen, Tizen nace de Limu, que es de Linux Mobile, cuando se separaron Linux, Linux con Nokia estuvieron haciendo posterior de otro sistema que se llamó Maemo, Maemo, Migo, se separaron, entonces Samsung se quedó con esto y desde ahí nació Tizen. Sailfish, Sailfish es otro sistema operativo que fue funcionado, fue creado por los ex trabajadores de Nokia, que trabajaron en Maemo y Migo, bajo una compañía que se llama Yula. LinearOS, LinearOS, es otro sistema operativo que evoluciona de Cyanogen Mode, es como más o menos un Android libre de Bloodware de Google, y el AOSP, que es el Android Open Source Project, que es un Android puro que trata de liberarse todo lo que es de Google. Ya, Maemo, Maemo nace como la plataforma de software de Nokia, el sistema se basa en la distribución GNU en Linux Debian, y consta del sistema, el sistema para desarrollar, para Maemo todo se desarrolla en C++. Ya, esto es más o menos un wallpaper de Maemo. Ya, Hildon. Hildon es el framework principal que se utilizaba para desarrollar, para sistemas operativos de teléfonos móviles. Así como eso les decía, Cyanogen, Cyanogen fue un sistema operativo que ya Nokia le descontinuó más o menos por el 2011, que eran los teléfonos inteligentes. Ya, los componentes de Hildon son el Application Manager, que es un gestor gráfico, que se utilizan las herramientas de gestión para APT. Es más o menos, por ejemplo, si es que fuera para PC, como si utilizáramos Synaptic o algo así. El Control Panel es donde se puede configurar todo lo que es el usuario, las configuraciones de teléfonos, redes y configuraciones de la pantalla, todo y eso. El desktop es para todo lo que podemos configurar del personal al usuario, las aplicaciones, el volumen, el brillo de la pantalla. El library, que es la herramienta de desarrollo que se basa en GTK Plus, y eso como decía, el lenguaje de programación es C++. Aquí tenemos el Hildon, este es el que les decía, el UI, y acá tenemos el Hildon, lo que es el desktop, de donde se pueden ver los iconos de las diferentes aplicaciones que se usaban en ese sistema operativo. Ya, la evolución. ¿Cómo nace la primera versión de Maemo? Es Mistral, Maemo 2, con un dispositivo que nació, el primer dispositivo de Nokia fue el Nokia N770. Era una de las primeras tablets con 128 megabytes de RAM. Luego viene OS 2008, es Chinook o Diablo. Este es con otros dos dispositivos, con el Nokia N800 y el Nokia N810. Son dos dispositivos, como los primeros tablets. La ventaja que estos dispositivos eran, como les decía, se les podía utilizar el Google Adler, y estos dispositivos, mediante un proyecto que ya desapareció, se llamaba Nidroid, se podían instalar las primeras versiones de Android, que eran Android 1.6 y Android 2.2. Maemo 5 Freemantle, que es el, más o menos por el 2009, es el dispositivo que lanzaron con este sistema operativo, era el Nokia N900. Migo Harman, este fue ya cuando Steven Ellop se hizo 0. Ellos tenían una alianza con Intel para realizar dispositivos que fueron el Nokia N9 y el Nokia N950, y ya después fueron descontinuados. Y ahora Maemo Leste, que fue tomado por otros dos de una comunidad, y le están dando continuación al sistema operativo. Ya, a continuación les voy a hablar de lo que es Maemo Leste. Maemo Leste se basa en Devon View, es lo que les decía, es una institución enteramente basada en Linux, se basa en el kernel principal de Linux, no depende de ningún vendor, es mediante, mantenido por la comunidad. El CCCU era el Sameless Software Update que liberaba Nokia, pero cuando Nokia ya abandonó todos estos proyectos, se pasó a llamar CCCU, que es Community Sameless Software Update. Ya, lo que me dice, tiene varias apps basadas en lo que es principios de FOSS, y lo que decía, compatible con GKT. GKT, ya, el estado actual de Maemo Leste, como les comunicaba, es, están porteando todo de lo que fue de la, de la, de Maemo 5 de Firmample, que ahorita todavía tiene el, todo lo que es foros y desarrollo, está activo, pero ya por la comunidad, en tal que Maemo Leste, los estados, es, en alfa, está el USB host, lo que también sería el USB OTG, el teclado virtual, el wireless y el audio. Ya, lo que está en, en trabajo es el ofono, como ya les indiqué, es todo lo que nos sirve para capacidad del teléfono, ya sea para mandar SMS, llamadas, los sensores, ya que sería el sensor de proximidad, cámaras y demás. El browser, el, lo que se está porteando es el CCCU, las, lo que les decía, eran las actualizaciones liberadas por la comunidad. Una vez que Nokia abandonó el proyecto, más o menos por el 2011, se liberaron dos CCCU, los patches, los kernel patches y los drivers de distintos, de los distintos dispositivos de, del teléfono. Ya, esta es la dirección que se puede, el este.maemo Leste status, se puede, se puede revisar el estado de compatibilidad de los dispositivos. Ya, la instalación, en sí, la instalación de los dispositivos no es una instalación física, sino, mediante el bootloader, lo que hacemos nosotros es, restaurar una imagen del dispositivo a una microSD, ya sea desde Windows, podemos decirle con el Win32 de imagen, o el Valena Etcher, en Linux, usando DD, y identificamos, ya sea el dispositivo SDA, en la microSD, restauramos todo el contenido, y se puede, probar el sistema operativo. En Mac, utilizando Disútil, con el DixN, listamos los, el, la microSD, y restauramos. Ya, los dispositivos compatibles, son ahorita el Nokia N900, porque se decía, viene desde el Maemo 5, que es Freemantle, lo que le funciona es el Wi-Fi, la batería, el Toy Screen, el teclado, el USB, el audio, el, lo que es 3G, conexión o fono, no funciona, no tiene interfaz gráfica, sino todo sería mediante comandos y el SMS. Otro dispositivo, otro dispositivo compatible, es un celular, ya un poco antiguo, es el Motorola Android 4, que funciona el Wi-Fi, la batería, el Toy Screen, el teclado, el USB, el audio, el 3G, y los mensajes también. Esta ventaja de este dispositivo, es que, tiene más memoria RAM, que no tiene 900, y, está más avanzado el proyecto en este dispositivo, que en el otro, ya funcionan, ya las llamadas, inclusive, hay un video que se puede emular ya, se puede curar juegos de Playstation 1, en el, drive motor, la drive 4, ya, este es un video, de como es la, como está funcionando el, lo que les decía, esto sería el, el Hilton, de multiplicaciones móviles, ya, esto, es tal cual una disposición, una, una distribución Linux, se puede agregar los depositorios, tiene, y funciona igual con un subapt, un update, un upgrade, es en sí un Debian mismo, este sistema operativo. Ya, el otro sistema que les puedo, les iba a comunicar, es PostMarketOS, este sistema, en, este sistema, tiene una ventaja sobre el MAMOLE, este, en principio, fueron dos dispositivos compatibles, ahora están sobre los 215 dispositivos compatibles, ya, se envasa también en el modelo FOSS, que es Open Source, ya, este, este sistema operativo, tiene dos formas de instalaciones, igual que MAMOLE, este, y se puede bajar las, las imágenes, y instalarle en la micro SD, y bootear, hay otra, hay otra forma que se llama mediante PM Bootstrap, lo que se hace es bajarse directamente el, el código al dispositivo y compilar, toma un poco más de tiempo, pero, funciona, ya, es la misma forma de la instalación, como les decía, en Windows, eh, tiene, eh, se puede restaurar la imagen, mediante Win32Mager, o Valena Etcher, eh, en, en Linux, usando DD, se puede restaurar los contenidos de la micro SD, y, mediante Mac, eh, utilizando DixDen, los dispositivos, eh, aquí en el wiki, se puede, vivir los dispositivos compatibles, eh, este es, corriendo el sistema, el sistema corriendo en un Nexus 5, ya, la ventaja de Postmarket OS sobre MAMOLE, este, es que, por ejemplo, si puede, Postmarket OS, tiene más, es una distribución Linux, entonces, es como, si fuera una distribución de PC, los diferentes sabores, puede funcionar con KDE Plasma, XFE, i3, y, también, eh, lo que se está enfocando, es, eh, más Postmarket OS, es al teléfono Open Source, que es Pinephone, se puede utilizar con KDE Plasma, es lo que más se está usando, y, también, ofrece, va, eh, compatibilidad con dispositivos, eh, perdón, con aplicaciones Android, bajo Anbox, Anbox, Anbox es lo que, es, una capa, de containers, que, usa LXC Containers, para ejecutar aplicaciones Android APK, ya, eh, les voy a compartir, un, un momentito, el, un, 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 este de aquí, es un Nokia N900, eh, es el que corre, el, 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 el Fremantle, esto, bueno, no sé si se ve, es la, lo del Hilton, es la, confi, lo que se ve, es la configuración de los dispositivos, ahorita lo que está cargando tiene esto es unos repositorios se cargan igualito que una sistema igual que como si fuera una distribución de nada más eso sería gracias ¿hay alguna pregunta? perfecto muchas gracias Leonardo bueno antes de empezar las preguntas les recordamos que estamos en la plataforma de chat del FliSol puedes ingresar por medio de chat.fliSol.es puedes hacer tus propuestas de charlas e interactuar con la comunidad en la que se llama desconferencias y no hay un límite fijo de tiempo se pueden desarrollar charlas, paneles o talleres y bueno tenemos dos preguntas la primera es en las pruebas que has hecho con esos sistemas operativos ¿qué tanta compatibilidad tienen con las marcas y modelos de celulares más comunes? he probado con un teléfono un Galaxy A3 un Galaxy A5 la línea antigua de Nexus el Nexus 4 el Nexus 5 que fue un Samsung Galaxy Nexus 4 y un LG que fue el Nexus 5 como ahorita Nexus ya no hay sino son los creo que son no recuerdo generalmente lo que se necesita es que el dispositivo esté libre del bootloader y se puede probar eso como digo no se instala directamente en la MMC que es la memoria interna del teléfono sino todo se instala en una microSD en compatibilidad por ejemplo todavía hay problemas en MyMoleste con la librería de C++ que es SpeechData no funcionan las llamadas la calidad de audio es mala en Postmark 2 está más avanzado por ejemplo en el Galaxy A3 funciona ya lo que es las llamadas las cámaras lo que no funciona muy bien es el Touch ¿en qué otros teléfonos? no en Sony en Sony no porque en los Sony Xperia están ya esos dispositivos funcionan directamente con el otro sistema operativo que les indique antes Sidefish si pueden buscar en Sidefish ellos ya venden teléfonos de la Xperia X10 me parece ya con el sistema preinstalado ya de fábrica listo y bueno vamos a pasar a nuestra segunda pregunta es ¿cuál recomendarías para alguien muy exigente con su privacidad? Postmark 2 es porque es el que más compatibilidad tiene se le puede agregar eso digo dependiendo de la persona ya dependiendo a qué entorno esté más que nada depende si es que viene de Linux a qué entorno de escritorio esté acostumbrado por ejemplo si es que necesita alguien que ya esté un usuario medio digamos más avanzado yo les recomendaría hay tres porque es el en sí no es un no no tiene un entorno gráfico sino solo es un manejador de ventanas es súper liviano y en privacidad o sea ya depende de la persona por ejemplo podría configurarle ya directamente un cliente un OpenVPN o si necesita puede funciona tal como una computadora se puede instalar SSH inclusive si está acostumbrado a utilizar editores como BIM NeoBIM IMAX funciona todo lo de la compatibilidad eso les decía con aplicaciones Android ya que todos dependemos de WhatsApp o sea Telegram hay Anbox pero eso funciona ya solo he visto con los teléfonos los Pinefone se puede utilizar utilizar aplicaciones Android listo perfecto bueno no tenemos más preguntas pero fue una maravillosa charla